La nota se desarrolló en la región de Acacia, ahora vamos a contarles que los agentes policiales de Cajamarca lograron recuperar un stand ubicado en el centro comercial conocido como La Cachina 17 celulares que habrían sido robados a sus propietarios Los agentes policiales del servicio de inteligencia lograron identificar a un stand dentro del centro comercial conocido como La Cachina donde al parecer se vendían celulares robados En este caso el personal de inteligencia de la comisaría de San José está realizando las diligencias correspondientes y todo se va a remitir a la comisaría del sector para las diligencias conforme ley con la participación de representantes del ministerio público En la intervención al stand se halló 17 celulares que habrían sido receptados luego de haber sido robados y hurtados en diferentes puntos de la ciudad de Cajamarca Conocer a los ciudadanos de Cajamarca no a evitar adquirir productos de dudosa procedencia y es más sabiendo ya que de acuerdo a las nuevas leyes se han incrementado las penas con relación a los robos y receptación es decir negocios de celulares el cual están incrementando severamente todas las penas privativas El coronel Alberto Laureano jefe de la unidad de inteligencia señaló que el operativo se llevó con éxito con el apoyo del personal de la comisaría de San José y se espera la colaboración de la población cajamarquina quien deberá hacer su denuncia respectiva Gracias 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 Gracias